ya es hora de siesta ya acabo de comer ya está ahora cogiendo siesta secaba toda tierra mira 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 casi mira la tierra como está pues toda tierra por ahí mira movió tanto mira parece que quiere bañar porque yo tenía gente un pájaro también quiere bañar así pero no lo sé si tengo que echar agua y un cuenco grande para que bañe no tengo ni idea sobre gallinas ya está cogiendo sol y aquí cuánto tierra ya está movido acaba de acabar solo acaba y sienta acaba y sienta yo no sé qué quiere hacer si tiene ganas de ducha no ducha bañar porque a los pájaros les gusta bañar no sé gallina claro son gallina también un pájaro puede que ellos también bañan voy a cerca poquito si me deja no quiero molestar bueno dejo que disfrute el sol que hoy salió sol mañana no no sé si hay niebla o qué lluvia no hay mañana pero martes y ya empezó lluvia y niebla bien bueno en el perro y